Su doctor le recomienda que se realice un procedimiento llamado iridotomía con láser para tratar su glaucoma, el cual es ocasionado por el aumento de la presión ocular. Este procedimiento ayuda a mejorar el drenaje del fluido del ojo, a reducir la presión y quizás a prevenir aumentos repentinos en la presión. En el ojo sano, un líquido llamado humor acuoso se crea en frente del ojo y sale a través de un diminuto drenaje llamado malla trabecular. Esta malla está localizada en un área denominada ángulo de drenaje. Si el fluido no sale apropiadamente por el ángulo de drenaje, la presión en el ojo aumenta y el nervio óptico se daña. Se recomienda una iridotomía con láser a las personas que sufren de ángulo de drenaje estrecho. Si el ángulo de drenaje está muy cerrado, el líquido no sale apropiadamente del ojo y la presión aumenta. Eventualmente, la vía por donde se drena el fluido se bloquea completamente y la presión del ojo aumenta rápidamente. Esto se llama ataque de ángulo cerrado y es una emergencia médica. Una iridotomía puede prevenir un ataque de ángulo cerrado. Si un ataque de claucoma de ángulo cerrado ocurre, la iridotomía con láser se usa frecuentemente para tratarlo. La iridotomía con láser es un procedimiento ambulatorio y podrá irse a casa el mismo día. Antes de la cirugía, se le darán gotas oculares que anestesian los ojos y reducen las pupilas. En la iridotomía con láser, el oftalmólogo usa un rayo de luz enfocado para crear una diminuta abertura del tamaño de la cabeza de un alfiler en el iris. Esta abertura permite que el líquido atrapado detrás del iris salga hacia el frente del ojo, usualmente reduciendo la presión. La iridotomía con láser es una manera importante de tratar o prevenir el aumento repentino en la presión del ojo, ya que esto le puede afectar seriamente la vista. Como con cualquier cirugía, la iridotomía con láser puede tener riesgos. Los riesgos pueden incluir aumento de la presión en el ojo temporal o permanente, inflamación del iris, inflamación de la córnea, opacidad de la córnea, que se le vuelva a cerrar la abertura hecha con el láser, que el ángulo continúe cerrado, dolor, hemorragia en el ojo, deslumbramiento o visión doble, disminución de la visión y pérdida permanente de la visión. Hay alternativas para la iridotomía con láser, tales como otros tipos de cirugía. Su oftalmólogo le puede explicar por qué escogió la iridotomía con láser para tratar su glaucoma. No tiene que utilizar la iridotomía con láser para su glaucoma. Sin embargo, sin cirugía, su presión ocular puede seguir aumentando, quizás repentinamente, causando la pérdida permanente de la visión. Si no se trata, el glaucoma puede producir ceguera. Tratarse el glaucoma es importante para proteger su visión y su calidad de vida. Si tiene preguntas o dudas acerca de la iridotomía con láser, pregúntele a su oftalmólogo. Él o ella, con gusto, le ayudará a comprender los riesgos y beneficios de este tratamiento para el glaucoma. También, si tiene preguntas o inquietudes sobre su visión en general, no dude en traerlas a colación. Su oftalmólogo está comprometido a proteger su vista.